Bienvenidos a la información. Como consecuencia del fenómeno llamado tierras caídas común en la región amazónica con registros más pronunciados durante los periodos de sequía en la zona de Porto da Tierra Preta, en el municipio de Manacapuru, en Amazonas, Brasil, se registró el colapso de una gran área de terreno causando daños materiales. El deslizamiento de tierra ocurrido el martes en el puerto de Tierra Preta, en el municipio, ha dejado alrededor de 200 personas sepultadas, según informaciones preliminares del Cuerpo de Bomberos de Brasil. La tragedia sucedió a orillas del río Amazonas, donde la tierra que sostenía parte del puerto se deslizó repentinamente atrapando a quienes se encontraban en la zona cargando y descargando mercancías. El puerto, a pesar de estar en obra, seguía siendo un importante centro para el transporte de mercancías y pasajeros entre las víctimas se encuentra una familia entera que se encontraba en un barco flotante y que quedó sepultada bajo tierra. Restos de embarcaciones, viviendas, tuberías y vehículos también fueron arrastrados al río. Las autoridades locales creen que el deslizamiento podría estar relacionado con el fenómeno de la erosión fluvial exacerbado por la sequía severa que afecta a la región amazónica. Equipos de protección civil, el Cuerpo de Bomberos y el Servicio Móvil de Atención de Urgencias se encuentran trabajando en las labores de rescate, mientras el Ayuntamiento de Manacapuro ha emitido un comunicado lamentando la tragedia. Las edificaciones que permanecen en pie corren el riesgo de derrumbarse junto con otra parte del terreno hasta que el terreno se asiente nuevamente haciendo inviables nuevas. El deslizamiento de tierra alcanzó el hecho del río Solimoes. El Ayuntamiento afirma que el Hospital Regional de la Ciudad recibió algunas personas que presenciaron el fenómeno tierras caídas y fueron ingresadas con el sistema nervioso afectado. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete y comparte este vídeo.